Ah. ¿Me acuerdas de papá? ¿Es lo que me gusta de que me puso el agua aquí? Sí. Ahora mira lo que le compré. ¿Qué hizo? Sacarle los pelitos. ¡Oh, oh, ya! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Shh! ¡Espera! ¡Shh! ¡Oh, shit! ¡Shh! 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 ¡Holy shit! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uh, you need a doctor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, Lele Roto por donde quiera Ay, cómo duele esa puñeta, coño, carajo Ustedes te han mandado todo el Facebook, ¿verdad? No, no, no No, ¿cómo va a ser? Facebook es tuyo Oh, Dios Oh, Dios A ver, a ver Ven, mírame Me la vas a pagar, esta buena, Norma Esta buena, esta me la vas a pagar Oh